En Japón, hace ya unas semanas, se presentó, si no me equivoco, por primera vez, la única y primera Miss Japón extranjera. Así es. Mucha gente vio de manera controversial esta decisión, que la señorita Carolina Chino ganara la corona como la mujer más bella de Japón. Y tú dirás, pero Chino tendrá de Japón el nombre, porque japonesa no parece nada. Bueno, resulta de que Carolina Chino es una niña ucraniana que llegó a Japón, me parece que a los cinco años, la madre divorciada, pues se termina casando con un japonés. Al final le cambian el nombre y demás, y desde los cinco años se está viviendo en Japón, se creció con la cultura japonesa, habla japonés y todo. Hay mucha gente que la aceptó, hay otra gente que no la aceptó. Así es. Ella fue coronada el 22 de enero en el Grand Prix, así es, nacionalizada japonesa, fue la primera persona de ascendencia europea en ganar el título de Miss Japón Grand Prix el 22 de enero. Es de Ucrania, por cierto. Es nacida en Ucrania, pero cada país tiene sus leyes raras en cuanto a si naces aquí o no, eres de aquí o no eres de aquí. Por ejemplo, aquí está Chino. Pues la verdad, pues tú miras a las demás participantes y te das cuenta de que son japonesas, ¿sabes? Y luego miras a la campeona y dices, ok, ya entiendo, algo anda mal. O a lo mejor, pues te da igual, porque hay, como digo, hay opiniones encontradas, hay gente que dice, bro, pues al final del día es naturalizada, es japonesa, habla japonés, tiene nuestra cultura y demás. Y es también aceptable y es válido, también es válido. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le va a gustar esto, pero como hay gente que también le va a gustar esto. Pero, ¿qué es lo que vengo a hablar, qué es lo que vengo a tocar en esta noticia de Carolina Chino? Se supone que todo iba bien en cuanto, pues, había una controversia y demás. Denme un segundo, me estoy... Ok, lo que estaba diciendo, tengo una llamada, tenía que resolver. Pero, básicamente, vengo a hablar de que, lamentablemente, pues todo parece que iba bien, la gente como que le iba aceptando dentro de lo que cabe. Sin embargo, ha surgido un rumor el cual ella ha tenido que dar palabras al público, ha tenido que dar declaraciones públicas y renunciar a su corona. Así es, ha abandonado su corona debido a que Carolina Chino habría supuestamente estado en un amarillo con un influencer casado. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo es posible esto? Y sí, Carolina Chino habría estado con un hombre casado. Y ella, pues, parece que, pues, debido a estos comentarios, ella había renunciado. Según informaron el lunes los organizadores del setamen, a raíz de un reportaje publicado en una revista en la que se detallaba su relación con un hombre casado, la modelo ucraniana nacionalizada japonesa habría renunciado a su título. Así es, ahí está. El problema es que no puedo traducir lo que ha dicho. Ese es el único problema. Pero esto es lo que pusieron en el website. Creo que puso en un comunicado publicado el lunes en su sitio web. La asociación Miss Japón declaró que había aceptado su petición de renunciar al título y reflexiona seriamente sobre nuestra responsabilidad en la provocación de la serie de disturbios. La asociación también ofreció sus profundas disculpas a las partes implicadas, incluidos patrocinadores y jueces, y afirmó que el máximo galardón del concurso seguirá vacante durante el resto del año. ¡Wow! Y esto fue lo que escribió Chino. En una disculpa publicada en su cuenta de Instagram, Chino dijo que había sido incapaz de decir la verdad en medio de su confusión y miedo tras la publicación del artículo. Lo siento de veras por los enormes problemas que he causado y por traicionar a quienes me apoyaron. Escribió. Increíble, amigos. Increíble, amigos. No me siento negativo hacia esa forma de pensar. No es bien. Hablaba como la gente que pensaba sobre ella. A ver. Los concursos de belleza japonesas han sido anteriormente objetos de debate sobre la identidad, incluso en 2015, cuando el concurso Miss Universo Japón nombró a Ariana Miyamoto, nacida de madre japonesa y padre afroamericano, como su primera ganadora de Arecha Mitzda. Pues es que, insisto, no puedo traducirlo. A ver. Carolina Chino. Kyodo News. No hay mucha información. Siempre la información habría estado en japonés. Habría estado en japonés. Pero bueno, ella ya ha dicho que va a reflexionar por su responsabilidad y demás. Y que pide disculpas. Pero si es falso, digamos que sea falso. ¿Por qué renunciar a la corona? Si es verdadero, pues se entiende que renuncia a la corona. Si es verdadero. Pero si es falso, en caso de que sea falso. A ver si encuentro el Instagram. Creo que es esta. Aquí está el post. Obviamente no puedo ver. A ver, aquí hay gente que le está poniendo. Te apoyo. ¿Qué ha pasado? Te apoyo a usted, Carolina. Dice por aquí. Carolina, eres inteligente, bella y grande y con un gran corazón. Y mereces lo mejor. Te apoyamos. Mantente arriba. Soy tu fan. No importa lo que sea. Te apoyo. Dice por aquí. Pelea. No creo que la calidez de Caro pueda cambiar. No cambie. O sea, muchos mensajes de apoyo. Déjame ver si puedo entonces yo descifrar qué es lo que dice aquí. Porque no lo encuentro en ningún lado, man. Literalmente no lo encuentro en ningún lado. Déjame ver si utilizando el traductor. Puedo entonces descifrar esto, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Déjame ver. Ok. Dice por aquí. Creo que lo estoy leyendo. Ok. Dice por aquí. Ok. Perfecto. Dice lo siguiente. Estoy utilizando el Google Translator. Dice por aquí. Nos gustaría expresar nuestras más sinceras disculpas a la esposa y la familia y otras partes relacionadas del señor Maeda por los inconvenientes que esto ha causado. Hubo algunas discrepancias en las que expliqué a mi agencia el otro día. La confusión y el miedo hicieron imposible decir la verdad. Realmente lamento transmitir algo que no es cierto a todos los que creyeron en mí y me apoyaron. Me tomo esta situación en serio y he rechazado el gran premio de Miss Japón. También solicité la recención de mi agencia y fue aceptada. Lamentamos mucho las molestias que esto ha causado y haber traicionado a todos los que nos han apoyado. Carolina Chino. Pero claro, aquí dice. Hubo algunas discrepancias en lo que le expliqué a mi agencia el otro día. La confusión y el miedo hicieron imposible decir la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad entonces? ¿Cuál es la verdad entonces, señorita Chino? ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, eso es bonito. Es increíble, man. Nunca voy a entender este tipo de decisiones así. O sea, ¿cómo es posible que...? Es que este mundo de la belleza, bro. Este mundo de las bellezas es muy oscuro. El mundo de la belleza es muy oscuro. Hay mucha infidelidad. Hay muchas... Es todo muy raro. Así que hay que ver cómo termina esto, la verdad.